Así que eso es lo que hay, este es su grupo Bomba Evolución Vamos a estar en esta tarde haciendo música puertorriqueña para todos ustedes Así que, Lero, dile algo ahí a esta gente Si ¿Qué decimos? Se saúl, quili, balance Baila lo bonito, mi balance Se saúl, quili, balance Se saúl, quili, balance Cierto a la vida y con Emanuel Se saúl, quili, balance Cierto a mi vichito, yo lleno Se saúl, quili, balance Baila lo bonito, mi balance Se saúl, quili, balance Baila la bomba, baila vos Se saúl, quili, balance Bosa la gente, como tú eres Se saúl, quili, balance La bomba, la revolución, la revolución. La bomba, 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 la revolución. Aquí otra vez, Cerro del Caldeón, que me escuché, que me llaman los barriles, que replicamos hoy como ayer, Cerro del Caldeón, 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 Cerro del Caldeón ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bomba evolución! En el callejón Voy a calentar tu motor ¡Bomba!